Hola, buenas tardes. Pues bienvenidas y bienvenidos todos al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Soy Jesús Solís, director de este instituto. Y bueno, tomo el micrófono para agradecerles su presencia en este conversatorio magistral. Pero también agradecer de particular manera a nuestra invitada, la doctora Norma Vasallo, que se dispusiera a acompañarnos en estos días de trabajo. Quiero agradecer también que accediera a darnos esta charla, esta conversación, esta tarde. Quiero también agradecer a dos colegas invitadas para enriquecer este conversatorio magistral. A Xochitl Leiva, agradecerle que también accediera a esta invitación. Y a Connie Suárez, también un agradecimiento especial. Un agradecimiento también a nuestra querida Mercedes por todo el impulso que ha dado a esta iniciativa, a este diplomado, que ha sido muy valioso y muy enriquecedor para el SESMECA. Yo solo quisiera decir que este conversatorio también está dado en el marco de una cátedra, una cátedra institucional radicada en este instituto, la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos Mercedes Olivera. Y esta es una iniciativa impulsada desde el año 2013, encaminada de una forma mucho más efectiva a partir del año 2014, que se ha orientado a la comprensión, la investigación de los estudios de género, también muy diversos heterogéneos enfoques sobre los feminismos en Chiapas, América Latina y el sur global en general. Esto también, en este sentido de la cátedra, hay también el fin, el objetivo de fortalecer pedagogías críticas, la difusión, la vinculación académica, la vinculación intelectual, universitaria, de recintos como este, con la sociedad civil, con organizaciones de la región, o sea, del estado de Chiapas, pero también, cuando hablo de la región, hablo de la región más amplia del sur sureste de México, Centroamérica y el Caribe. Ese es, pues, una de las metas de esta cátedra institucional de estudios de género y feminismo Mercedes Olivera, y con ello, también reiterar el agradecimiento, la presencia de todas y todos aquí, y de nueva cuenta, reiterar el agradecimiento a la doctora Vasallo por acompañarnos. Entonces, sin más, yo dejo la palabra y el micrófono a la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias Jesús. Buenas tardes a todas y a alguno que otro compañero que asoma por ahí, esos todos que siempre nos convienen para convertirlos en posibles aliados. Pues como ya dijo Jesús, esta actividad es parte de la cátedra Mercedes Olivera, pero forma parte también de las actividades que a lo largo de esta semana se han realizado en el marco del cuarto módulo del diplomado, repensándonos desde la economía feminista emancipadora. Las organizadoras de ese espacio académico y político, pues me han honrado al invitarme a compartirles mi síntesis de ese módulo, como preámbulo a la intervención de la compañera Norma, y quiero agradecer por la confianza a las compañeras que organizan el diplomado, y también confesar que acepté con un poco de miedo porque implica una gran responsabilidad intentar hacer una síntesis del pensamiento que nos compartió Norma Basayo estos días. Y además, como soy muy atrevida, me voy a tomar la libertad de hacer un preámbulo a mi preámbulo. Bueno, quiero compartirles que uno de los muchos aportes de la teoría feminista a las ciencias sociales ha sido cuestionar la objetividad positivista de la ciencia. Por ello, muchas de nosotras nos reconocemos parciales, políticamente posicionadas, y sin temor alguno, sostenemos que percibimos las realidades que vivimos y o estudiamos desde nuestra historia de vida y con todo nuestro ser. A esta forma de producción de conocimiento científico, Donna Haraway la nombró conocimiento situado. Y Norma Basayo, como buena feminista marxista, nos apuntó, se piensa como se vive, es decir, de acuerdo a nuestras condiciones materiales de vida. A lo cual agregamos otras compañeras en el diplomado, que el modo de producción influye también en las condiciones objetivas y en la reproducción y producción de las subjetividades tanto de hombres como de mujeres. Y eso marca profundas diferencias en la forma de ser y sentirse mujer mexicana, ser y sentirse mujer cubana. Y bueno, para ser congruente con esta posición feminista, debo expresar que mi síntesis es situada. Pasa por mi forma de entender la vida como mujer madre, cabeza de familia, feminista, indo-afro-mestiza, chiapaneca, en proceso de lucha por mi vida y crecida en el mundo capitalista. Norma, en cambio, es una mujer que ha vivido el proceso de la revolución cubana desde su triunfo hasta nuestros días. Una mujer cubana feminista, lo cual se puede traducir como una mujer muy, muy valiente. Con emoción, nos compartió que retiene en su memoria imágenes de la guerrilla desfilando por las calles de su pueblo, así como de la fuerza e imaginación de las mujeres cubanas sembrando alimentos en los balcones, reciclando hojas para hacer cuadernos, remendando uniformes y resolviendo la vida cotidiana con creatividad. Con estas y otras informaciones, nos dejó ver cómo las mujeres han sido el sostén de la resistencia en medio de todas las crisis. Pues desaparecieron en Cuba las clases sociales, en el sentido marxista en que se entiende esta categoría, pero permanecen la división sexual del trabajo al interior de las familias y las subjetividades que eso implica. Y eso hace que sigan siendo las mujeres quienes realizan los trabajos que nadie considera trabajos y que permiten reproducir la vida, el trabajo en el hogar y los cuidados. Desde el primer día, dejó algo muy en claro. Sus reflexiones sobre la crisis no corresponden a un análisis económico. Ese no es su campo. Sus valiosos aportes a las ciencias sociales y en específico al conocimiento de la situación de la mujer cubana han sido desde la psicología. Y sobre la crisis, norma es categórica. Cuba fue puesta en crisis desde el triunfo de la revolución. Crisis que fue desatada por el bloqueo económico impuesto por el imperialismo norteamericano y tremendamente agudizada con la caída del socialismo. Esta situación de crisis provocada por las fuerzas del sistema capitalista forzó al gobierno cubano a vivir respondiendo a la emergencia. Es decir, no ha habido oportunidad de construir el modelo de economía socialista que Fidel y seguramente otras y otros más pensaba, soñaba y compartía desde el asalto al cuartel de Moncada aquel 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba. Con paciencia, norma nos fue mostrando las expresiones concretas de la crisis en diferentes periodos. Así como las respuestas del gobierno cubano para mantener vivo el proyecto social revolucionario que, dicho sea de paso, jamás ha sido un proyecto feminista ni siquiera en el discurso. Aunque, nos dice Norma, en el pensamiento de Fidel sí que hubo algunos destellos de feminismo. Entretejiendo datos con narraciones, imágenes y sonidos sobre la vida cubana, fuimos dimensionando este proceso desde una perspectiva histórica de género y con la advertencia de que cada crisis produjo cambios en la subjetividad, cambios que han llevado a tener una relación y concepción del proceso revolucionario donde la vivencia y el afecto por el mismo es diferenciada. Nuestra ponente centró su atención en los efectos de la crisis en las mujeres a partir de tres ejes de análisis. ¿Cuánto y cómo se intensifica el trabajo de las mujeres, la prioridad y el ritmo de la recuperación de los empleos femeninos después de las crisis y los consecuentes retrocesos en los avances en materia de derechos de las mujeres? Su exposición dejó a la luz que fue imposible en la realidad cubana lograr que las crisis no se tradujeran en una fuerte intensificación del trabajo de las mujeres. De este modo, partiendo del análisis de una realidad concreta, la de su país, nos invitó a desentrañar por nosotras mismas hasta qué punto hay medidas que son necesarias, pero no suficientes para transformar las relaciones desiguales entre mujeres y hombres y sobre todo, las subjetividades que las reproducen. Nos hizo presente que igualdad no es lo mismo que igualitarismo y que establecer igualdad entre desiguales puede mantener o incluso profundizar esa desigualdad. llamó la atención a lo importante que es responder a las necesidades sentidas y no sólo a las grandes transformaciones estructurales y estratégicas que en el caso de las luchas feministas pensamos pueden cambiar la posición de subordinación de las mujeres en nuestras sociedades. Y sin duda nos llevó a dimensionar las graves consecuencias de depender económicamente de una gran potencia, ya sea capitalista o socialista. Y las tremendas afectaciones cuando esa dependencia se conjuga con la falta de soberanía alimentaria. Es decir, nos recalcó algunos de los retos y límites del proceso revolucionario, haciendo hincapié en que el objetivo se puede tener claro, pero los pasos para la transformación social objetiva y subjetiva son siempre desafíos. Lo cual nos llevó a la gran puesta, perdón, a la gran pregunta puesta desde la economía feminista. ¿Cómo sostener a la vida humana y la de los seres vivos, la del planeta, al centro del proyecto político de transformación? Su experiencia teórica, política, de vida cotidiana, la han llevado a comprobar que ciertamente los cambios objetivos ocurren más pronto que los cambios objetivos. Así, por ejemplo, en Cuba fue más fácil lograr que las mujeres se incorporaran al trabajo fuera del hogar que cambiar la división sexual del trabajo. La idea de que el hombre es el proveedor de la familia, la idea de que es deber de las mujeres cuidar de las personas mayores, de las personas enfermas, etc. Aquí, otro aprendizaje, espejo para las luchas feministas en Chiapas. Mejorar la vida de las mujeres, mejorar su posición al interior de una dinámica sistémica concreta, por supuesto que implica avanzar en el conocimiento y ejercicio de muchos derechos, pero no necesariamente encamina a la erradicación de la desigualdad y la violencia de género. Para ello, se requiere, por supuesto, un cambio de mentalidad y crear las condiciones materiales que permitan esa transformación. Por ejemplo, no basta con decir es que sí le damos su derecho a las mujeres, pero ellas no quieren participar. Hay que asumir que la falta de participación de mujeres al interior de una organización o la deserción de las mismas es un problema de la organización y no de las mujeres. Escuchar cuáles son las realidades materiales y objetivas que las detienen y transformar esas situaciones, no conformarnos con respuestas sencillas. en el proceso de la revolución desde la revolución a la inserción del capitalismo que realizó Cuba de manera forzada, la Federación de Mujeres Cubanas fue un pilar para el sostén de la revolución. Con su esfuerzo, estas compañeras lograron mejoras en la vida de las mujeres, como fueron su inserción al trabajo productivo y la superación de algunos roles de género. También hubo cambios subjetivos, como extender la conciencia de que las mujeres somos sujetas de derechos y una mayor autoestima. Pero no fue una organización feminista, sino una organización al servicio del proyecto social revolucionario, que no es cosa menor. Se trató de un organismo unitario, de estructura vertical, que no ha conocido en su historia más que una sola mujer en el cargo de presidenta, Vilma Spinn, quien se mantuvo en esa posición hasta el día de su muerte. Concebida como una organización de masas, en la práctica vivió una subordinación de los objetivos de género. Su objetivo central fue avanzar en el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Y lo logró, pero se mantuvo aislada del devenir de otras luchas de mujeres y feministas que pudieron nutrir sus ideas y prácticas de lucha. Muy agradecida con este espejearnos las experiencias, los dolores, las alegrías, las fuerzas y las oposiciones a nuestras luchas. Quiero compartir a todas y todos que en la clausura del primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan realizado el pasado 8 de marzo del presente año, el acuerdo fundamental fue seguir vivas y seguir luchando cada quien su modo, su tiempo y su mundo y además fue soltada al aire una esperanza que recuperamos como nuestra. Saldrá otro día el acuerdo de que luchamos contra el patriarcado capitalista y contra cualquier patriarcado y claro decimos que contra cualquier patriarcado no importa que idea tenga, no importa cual sea su color o bandera porque nosotras pensamos que no hay patriarcado bueno y patriarcado malo sino que son lo mismo contra nosotras como mujeres que somos. Sigamos pues caminando, compartiendo, siendo espejo, amando la vida y a nosotras mismas por encima de todo para que un día las mujeres podamos crecer y nacer sin miedo. y bueno como no vinieron a escucharme a mí sino a la compañera Norma yo le cedo el micrófono y pues tengamos el placer de escucharla. Muchas gracias. ¿Pero quiero que me lo deje y se lo comento? Bueno, si estuviéramos haciendo un examen hubiera sacado la máxima calificación ¿no creen? Buenas tardes quiero como ya es el último encuentro reiterar el agradecimiento a CERMECA a Mercedes Olivera por la oportunidad de estar en este espacio por la oportunidad de compartir con ustedes estos días o en el día de hoy para las personas que vienen por primera vez realmente para mí ha sido una experiencia gratificante me voy llena de nuevas reflexiones y lo agradezco porque este tipo de actividad que lo obliga a uno a reflexionar desde otra perspectiva desde mi punto de vista es algo que rejuvenece el pensamiento y lo mantiene vivo voy a hablarles de los avances los obstáculos y los desafíos de las cubanas las colegas que han estado en el diplomado pues hay algunas cosas que ya han escuchado pero lo he preparado para las personas que vienen por primera vez de todas maneras está como sistematizado y breve la información a ver si yo voy a andar con esta tecnología bueno el proyecto social de la revolución cubana que mencionó Connie varias veces ahora en su intervención trajo transformaciones desde los inicios que pudieran estar vistas como igualdad de género como conocemos hoy pero claro en el año 59 no se hablaba de esa manera sin embargo fueron muy importantes las medidas que se tomaron y que favorecieron a las mujeres aquí hay una breve caracterización de la situación de las mujeres antes del triunfo de la revolución ¿verdad? había discriminación discriminación de clase discriminación de género había formas de discriminación en el empleo y solo el 13,5% de la fuerza de trabajo era femenina en la población de personas analfabetas las mujeres eran mayoría como ocurre en casi todos los países ¿verdad? esa era una característica una situación particular de las mujeres antes del triunfo de la revolución y la idea de que el proyecto social de la revolución cubana tenía como un aspecto fundamental en cambiar la situación de las mujeres se expresa en estas ideas de Fidel el primero de enero de 1959 cuando baja de la sierra maestra es decir de las montañas y la primera ciudad grande a la que entra es a Santiago de Cuba el primero de enero que es el día del triunfo de la revolución pero él entra a Santiago de Cuba había también una invasión que había llegado ya hasta La Habana con el Che Guevara y Camilo Cienfuegos al frente y él dice en esa alocución fíjense es un párrafo en ese tiempo él no hablaba se llora dice porque está demostrado que no solo pelean los hombres sino pelean las mujeres también en Cuba y la mejor prueba es el pelotón Mariana Grajales ahora yo le hablo de eso yo quería demostrar que las mujeres podían ser tan buenos soldados y que existían muchos prejuicios con relación a la mujer y que la mujer es un sector de nuestro país que necesita ser redimido porque es víctima de la discriminación en el trabajo y en muchos otros aspectos de la vida yo creo que resulta muy significativo ese día él le dedicara este espacio y esta reflexión a hablar de la mujer en Cuba ese pelotón Mariana Grajales fue un pelotón que se creó en la Sierra Maestra un pelotón femenino que combatió y que es una expresión de que las mujeres pueden desempeñar otros roles que no son los tradicionales en situación de guerra fue difícil otros guerrilleros no estaban de acuerdo no querían que ellas tuvieran armas y fue una batalla que él libró ese es un ejemplo entre otros muchos que pudiéramos poner de ideas feministas en el pensamiento de Fidel que no era un hombre feminista bueno en la década del 60 y del 70 esos primeros años de la revolución se toman muchas medidas que favorecen de manera significativa la situación de la mujer por ejemplo la eliminación del analfabetismo que eso por supuesto favoreció tanto a hombres como a mujeres pero las mujeres estaban en más desventaja la universalización y la gratuidad de la educación a todos los niveles el hecho de poder acceder a todos los niveles de educación de forma gratuita sin duda fue algo que impactó la vida de las mujeres y yo después les voy a dar datos sobre eso el desarrollo del sistema nacional de salud con acceso gratuito para toda la población en Cuba todos los servicios de salud son gratuitos hasta la cirugía estética programas para la planificación familiar es decir las primeras acciones que se realizaron fueron sobre la planificación familiar y esto se explica por el hecho de que había una alta tasa de mortalidad materna en Cuba al triunfo de la revolución y el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo en Cuba las mujeres tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo yo explicaba en el diplomado que en el código de defensa social de 1937 aparecía ya despenalizado el aborto para varias causales pero por supuesto hacerlo de manera legal era en instituciones formales de salud que no eran gratuitas por tanto las mujeres de escasos recursos se practicaban abortos ilegales y esa era una importante causa de muerte materna hoy como consecuencia de todo ese avance en la educación el nivel educacional promedio de toda la población en Cuba es décimo grado y es igual para hombres y mujeres esto es un dato del censo del 2012 se produjo una rápida y sostenida incorporación a las universidades y las mujeres aprovechamos esa oportunidad ahí me incluyo yo en esas que aprovechamos la oportunidad en cuanto en cuanto habíamos vencido los niveles necesarios para acceder a la universidad miren aquí están los graduados por ramas de la ciencia después del triunfo de la revolución el 60% está en rojo el 60% de los graduados de la educación superior son mujeres luego bueno ahí ustedes ven también en qué porcientos en qué áreas pero yo voy a retomar esta tabla más adelante para hacer otro análisis de esto todavía somos mayoría en la educación superior miren ahí está la matrícula aquellos eran los graduados esta es la matrícula este porcientos se ha mantenido durante varios años entre el 61 y el 62% de la matrícula en la educación superior es femenina esto también lo voy a tomar más adelante se promulgaron leyes que favorecieron el acceso de la mujer al empleo por ejemplo yo para que ustedes entendieran bien aquí yo le hago la historia de esta ley aunque va más allá de la década del 70 pero es para que entiendan esa transformación en el año en el año 61 se crean los círculos infantiles los círculos infantiles son instituciones de educación preescolar ¿cómo es que se llama aquí? sí pero desde desde cero o desde 45 días de nacido ah bueno guarderías en aquel momento podían estar los niños desde 45 días de nacido hasta la edad en que entraba en el preescolar en la escuela normal hoy se empieza después del primer año y tiene que ver con un tema de la sensibilidad de los niños en ese primer año la salud y es desde un año hasta 5 años porque en muchos círculos infantiles se puede hacer el preescolar es decir el primer grado de la escuela en 1974 se aprueba la ley de maternidad de la trabajadora que concede a la madre una licencia pre y post natal 100% retribuida de 12 semanas 4 antes del parto 8 después del parto en el año 2003 se extendió a 18 semanas esa licencia 6 antes del parto y 12 después en el 2013 hay una modificación que tiene que ver que los hombres tienen derecho a usar la licencia posterior a la etapa después de los 6 meses los primeros 6 meses es la mujer para que amamante al niño después de los 6 meses el papá puede hacer uso de la licencia y en el 2017 se le da derecho a internados y internados de primaria a trabajadoras no estatales que eso no existía pero ya para esta fecha hay un por ciento de mujeres que su empleo no es estatal es privado y eso yo les voy a hablar después pero también se consideró esta nueva situación de las mujeres en el empleo y se amplió estas facilidades para que ellas pudieran ejercer su empleo bueno las mujeres cubanas tienen derecho a acceder a cualquier puesto de trabajo para que esté calificada percibe igual salario que el hombre por esa por esa razón es decir el salario que está establecido no diferencia entre hombres y mujeres pero también después les voy a hablar bueno todas estas medidas favorecieron la incorporación de la mujer al empleo fíjense ahí está el dato en 1953 solo eran el 13,5% pero ya en el 81 eran el 44,5% en el 90 el 51 y en el 2000 el 48,9% que tiene que ver con cambios que se producen en el sistema de propiedad esta es cómo es esa participación de las mujeres en el empleo estatal por categorías ocupacionales yo pongo en rojita dos datos que son importantes el 65,7% están en la categoría de técnicos estos son técnicos y profesionales es decir que el 65,7% de la fuerza de trabajo calificada en Cuba es femenina pero esto lo podemos relacionar con los graduados de la educación superior y con la matrícula de la educación superior es decir que este es un dato que debe mantenerse alto y en la categoría administrativo donde también hay profesionales ellas en el año 2008 eran el 80,8% y este dato lo voy a retomar más adelante para hacer otro análisis bueno en Cuba hay un código de familia aprobado que yo les comentaba en el diplomado que fue muy beneficioso para para los niños no le dio igualdad de derechos a los hijos nacidos fuera del matrimonio que los nacidos dentro del matrimonio pero también establecía una igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la vida doméstica si esto hubiera sido algo que se hubiera podido aplicar con obligatoriedad sin duda hoy la realidad que les voy a describir después no fuera la misma pero yo comentaba en el diplomado que cuando las personas se casan en Cuba leen dos artículos de este código de familia referidos precisamente a esta igualdad de derechos y deberes en la vida doméstica y los asistentes los invitados a la ceremonia siempre se ríen cuando lo oyen y se ríen porque en la práctica eso no se cumple bueno les he mostrado de manera sintética y no todos muchos de los avances de las mujeres como resultado sobre todo de la década del 60 de las medidas que se tomaron las leyes que se aprobaron en la década del 60 y 70 que contribuyeron a un avance importante de las mujeres en Cuba sin embargo a pesar de eso existen brechas de género yo voy a mostrarle algunas de esas brechas de género por ejemplo cuando yo le hablé de la matrícula en la educación superior que es mayoritariamente femenina pero yo les coloqué en rojo allí donde hay mayor presencia femenina ciencias sociales y humanidades pedagogía y ciencias médicas donde también están las especialidades de enfermería y paramédicas es decir especialidades tradicionalmente femeninas eso desde mi punto de vista es un indicador de que las mujeres hemos avanzado subjetivamente pero los hombres no tanto porque cuando vamos a las carreras tradicionalmente masculinas aunque las mujeres han avanzado en su presencia por ejemplo en las ciencias naturales y matemáticas que hay esta química esta física esta matemática pero también esta biología bioquímica que son feminizadas pero hay un 49,2% de mujeres es decir las mujeres han avanzado más en carreras tradicionalmente masculinas por ejemplo ya están en el 39,5% en las ciencias agropecuarias sin embargo no vemos ese mismo avance ese mismo avance de los hombres en carreras tradicionalmente femeninas y aquí hay esto es una brecha de género porque ustedes saben que las carreras que son tradicionalmente masculinas son más reconocidas y mejor remuneradas que las femeninas de manera que en esa elección de la carrera estamos marcando un poco nuestro destino económico bueno este es un ejemplo que yo les traigo que tiene que ver con lo que ocurre en el Ministerio de Educación Superior a diferencia de otros países el Ministerio de Educación Superior está también feminizado en Cuba el 57% de los profesores a tiempo completo son mujeres sin embargo son solo el 32,7% de los titulares es decir de la categoría docente superior y el 32,5% de los doctores es decir ¿por qué no somos las mujeres también el 57% de los titulares y de los doctores? y es que esto tiene que ver con las exigencias que tienen estos procesos de cambio de categoría o de progresar desde el punto de vista científico requiere que se investigue que se publique que se asista congreso tareas que a las mujeres les resulta más difícil realizar y por qué resulta más difícil a las mujeres realizar estas actividades muchas de ellas se desarrollan fuera del horario de trabajo ¿verdad? y fuera del horario de trabajo las mujeres en Cuba seguimos realizando las tareas domésticas mucho más que los hombres que bien pocos yo tengo una colega que se dedica al estudio de la familia y ella usa una técnica para describir la dinámica de la familia un día y es que le pide a los niños que dibujen a su familia un día hace unos años el dibujo es decir lo más común era que representaran a la madre haciendo tareas domésticas a la niña también a la hermanita el varoncito el niño varoncito jugando y al papá viendo la televisión o leyendo el periódico más recientemente el papá muchas veces está en dependencia del tipo de familia frente a la computadora pero la mamá sigue estando frente al fregadero va riendo ¿verdad? eso refleja un poco esa dinámica de la familia que todavía hoy y no importa qué tipo de familia pues maestro las mujeres seguimos siendo las máximas responsables del trabajo doméstico lo cual significa que si hemos avanzado en el espacio público y seguimos teniendo esta responsabilidad es contra el mismo tiempo el único tiempo que tenemos ¿verdad? es decir una intensificación del trabajo de las mujeres bueno alguien me había pedido en el diplomado si yo podía hablar del tiempo de trabajo las horas que se dedican no sé si está aquí presente ah pues muy bien mira esta es una tabla comparativa de países industrializados y Cuba déjame ver si yo logro lo que me explicaron no no logro hacerlo que es señalar bueno donde está el eje 100 es el máximo de horas que trabajan los hombres de esos países del eje 100 a la derecha son las horas de más que trabajan las mujeres en esos países yo realmente estoy sorprendida de que las italianas dediquen más horas de trabajo que nosotros ¿no? que las cubanas pero fíjense que estamos en el segundo lugar de más horas trabajadas ahora esta es una comparación de países en desarrollo dos países India, Nepal y Cuba en todos en todos los países las mujeres dedican más horas de trabajo que los hombres ¿verdad? bueno en Cuba estamos un poquito mejor que en la India y que Nepal pero en todos los países más reciente que este que esta información una investigadora hizo un estudio de una encuesta del uso del tiempo en cuatro municipios de Cuba rurales rurales urbanos de la ciudad y esto se mantenía es decir las mujeres dedican más horas de trabajo todos los días que los hombres aquí está un dato que es difícil conseguirlo en Cuba que tiene que ver con el salario aquí se fijan que las mujeres están en azul y los hombres en rosado no se vayan a confundir y lo que aparece abajo son ministerios organismos de Cuba en todos en todos los hombres perciben es decir en la práctica perciben más salario que las mujeres excepto en el ministerio de educación que es el ministerio de educación que se ocupa de la formación primaria media ¿verdad? que la explicación que uno puede encontrar es que ahí es tremendamente femenino y que muchos de los hombres que trabajan en ese sector tienen empleos menos calificados es la única explicación que podemos tener ahora ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué si legalmente debemos ganar lo mismo en la práctica no lo hacemos? esto tiene que ver con el trabajo de cuidado ¿quiénes son las que tienen que ausentarse para cuidar sus hijos enfermos o para llevarlos a médicos o a sus padres ¿verdad? las mujeres entonces las mujeres tienen ausencias al trabajo que reducen después el salario que realmente perciben en un informe de hace algunos años de la Federación de Mujeres Cubanas decía que las mujeres ganaban un 2% menos que los hombres por esa razón bueno realmente en el espacio doméstico no se han producido los cambios que estarían en correspondencia con el desarrollo que las mujeres han alcanzado siguen siendo ellas las máximas responsables de ese trabajo doméstico eso intensifica su jornada de trabajo eso limita su tiempo y la posibilidad de hacer uso de algunas oportunidades y eso realmente es un obstáculo para el avance de las mujeres y cambiar esa realidad es un desafío también bueno otra brecha es que las mujeres están menos representadas en los puestos de toma de decisión y yo digo además que las que están no tienen conciencia de por qué hay tanto interés que las mujeres estén en ese espacio y es que puedan llevar las necesidades de las mujeres al debate ¿verdad? a que se debatan asuntos de interés para las mujeres a que cuando se debata un asunto vean qué medida eso puede afectar a las mujeres es decir que tienen que ser mujeres con una conciencia feminista que tengan una mirada crítica a lo que se está debatiendo o a lo que está aconteciendo en el país aquí yo le traigo un dato bueno de los cargos máximos los más importantes presidentes vicepresidentes instituciones que son como ministerios y ministerios del total que son 34 solo 8 están ocupados por mujeres hay 49 viceministras que son el 39% en el consejo de estado son el 40% o ahora hay 3 con esta nueva estructura hay 3 vicepresidentas del consejo de estado mujeres el presidente es un hombre y las mujeres diputadas en estas últimas elecciones son el 53% creo que estamos como en el segundo lugar del mundo pero les decía ahora de lo que se trata es de que ese 53% tenga la capacidad de llevar una agenda de las mujeres a ese debate y de tomar en consideración las necesidades en los intereses de las mujeres en las otras cuestiones que se debatan desafíos ante los actuales cambios en Cuba se están produciendo cambios desde el año 2008 fundamentalmente cambios relacionados con la situación económica yo les voy a ir mostrando algunas cosas para también tener una mirada a esos cambios en el 2008 se aprobaron este conjunto de medidas en el parlamento cubano privilegiar el fomento de las actividades que aseguran ingresos y disminuyen importaciones incrementar la producción de alimentos con el objetivo de reducir paulatinamente la dependencia existente del mercado exterior para lo cual se liberarán las fuerzas productivas de restricciones para su desarrollo continuar el proceso de entrega de tierras en su fruto y en ese momento habían entregado el 54% de tierras que estaban ociosas que estaban en poder del estado reducir el número de alumnos internos en escuelas en el campo lo que significa un ahorro de 139 millones en el presupuesto de educación es decir estarán instituciones a las que asistían todos los alumnos cubanos sobre todo en la enseñanza media superior era obligatorio estar en estas escuelas para estudiar el preuniversitario esa medida es una medida que todo el mundo quería que no fuera obligatorio y que los estudiantes fueran a una escuela interna pero significaba el mantenerla un costo importante para el país y como están haciendo un conjunto de medidas para cambiar la economía pues esa es una decisión que se toma en ese momento bueno reducción de las plantillas considerablemente aburcadas en el sector estatal yo no sé si el término plantilla ustedes los utilizan también si son las plazas aprobadas ¿verdad? bueno modificación al tratamiento laboral y salarial a los trabajadores disponibles e interruptos de un grupo de organismos de la administración central del estado en un tiempo cuando por alguna razón casi siempre económica de falta de materias primas una empresa cerraba o reducía sus actividades los trabajadores que quedaban digamos desempleados recibían el 100% de su salario pero luego tampoco había mucha acción por buscar otros empleos o aceptar otros empleos y por eso esta es una política para analizar esta realidad ampliar el ejercicio de trabajo por cuenta propia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes para esto se eliminarán las prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones flexibilizando la contratación de fuerzas de trabajo en el año 93 en medio de una profunda crisis económica a partir de la caída del campo socialista en Cuba se toman un conjunto de medidas dentro de las cuales estaba la aprobación del trabajo por cuenta propia hasta ese momento la mayor parte de la actividad económica del país era estatal solo había una pequeña propiedad privada relacionada con la propiedad de la tierra que muchos la habían recibido como consecuencia de la ley de reforma agraria al inicio de la revolución pues en estos momentos lo que se trata es de ampliar aquellas actividades que en el año 93 se aprobaron para poder realizarse de manera privada y familiar ahora se amplían a otras actividades se eliminan algunas restricciones que tenían las actividades aprobadas en el 93 y permiten entonces contratar trabajo porque como les decía el trabajo la actividad era eminentemente familiar lo que se había aprobado en el año 93 aunque en la práctica eso no se cumplía así pero ahora se legalizaba el hecho de poder contratar otro trabajo pero lo interesante aquí es que se concibe también como una alternativa para las personas que quedaban excedentes de su trabajo como consecuencia de la reducción de las plantillas infladas ¿verdad? para esas personas una alternativa era este trabajo por cuenta propia y aplicación de un régimen tributario para el trabajo por cuenta propia que garantice que los incorporados a esta actividad contribuyan a la seguridad social abonen impuestos sobre los ingresos personales y las ventas y aquellos que contraten trabajadores paguen el tributo por la utilización de la fuerza de trabajo bueno en abril del año 2011 se aprueba lo que se conoce como lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución aquí se incluyen en estos lineamientos esas medidas que empezaron a tomarse desde el año 2009 y que yo les acabo de presentar estas medidas desde el punto de vista económico decía Connie que yo había dicho con fuerza que habíamos tenido una estrategia de sobrevivencia durante todos los años de la revolución y de lo que se trata ahora es de garantizar que realmente pueda haber un desarrollo económico en el país que no estamos hablando de un gran desarrollo económico pero por lo menos como se decía en una de las medidas reducir importaciones garantizar con nuestra propia producción la alimentación de la población es decir estamos hablando de cosas que son fundamentales para la sobrevivencia y para la calidad de vida de la población ahora yo quiero hacer un poquito una mirada a lo que esas medidas pueden significar para las mujeres o lo que ya han significado bueno ya se ha producido una reducción del empleo y la alternativa que se dio para las personas excedentes era el trabajo por cuenta propia y la entrega de tierras en usufructo en el caso de las zonas rurales las mujeres eran el 47% de la fuerza de trabajo dentro del sector estatal y dentro de este el 80,8% de los trabajadores administrativos donde se concentraba la mayor parte de esas plantillas abultadas es decir lo que se llama la burocracia esa fue una categoría ocupacional que se ha afectado con esta medida y desde que esa medida se anunció a mí me dio la impresión yo dije esto hay que seguirlo porque se van a afectar más las mujeres que los hombres yo le estoy hablando de esto y no se crean que de esto se habla ya nadie habla de este aspecto pero yo les voy a demostrar que tengo razón bueno fíjense las mujeres en el en el año 2000 eran el 48,8% 9% de la fuerza de trabajo y en el 2008 que es el inicio de las medidas 59% de el 59% de las mujeres estaban en participaban de la actividad económica miren como se ha comportado del año 2008 al 2016 se ha ido reduciendo la el número de mujeres en la actividad económica por años del 59% al 50% es decir el dato del 2016 bueno en en el caso de la estructura ocupacional es decir en qué categorías están las mujeres se ha ido reduciendo también la presencia de las mujeres excepto en la categoría dirigente que aumentó del 33,4% al 39% yo no soy experta en matemáticas y en estas cosas pero el análisis que yo hago es que al reducirse el número de mujeres en la actividad económica el porciento de dirigentes aumenta aunque en la práctica el número real no haya aumentado no sé si doy bien la explicación de mi análisis o si me entienden lo que yo quiero decirle para el año 2016 este proceso se mantuvo siendo significativa la reducción en la categoría administrativos la que yo les dije que se iba a afectar una de las afectadas por las medidas es decir una de las categorías afectadas por las medidas tomadas y también en la categoría de trabajadoras de servicios así mismo se mantuvo el avance en las de dirigente de 39 en el 2008 a 42 en el 2016 ahora miren la tabla ¿verdad? cómo se ha ido comportando sobre todo miren 2008 2016 ¿eh? cómo se reduce en los obreros en los técnicos que era el 65 es el 62 en los administrativos que era el 80,8 ¿eh? bajó a 63,7 en los de servicios de 51 a 36 y solo el de dirigentes es este aumentado ¿no? ahí hay un dato que está claro o sea que tengo razón en mi preocupación bueno la tasa de desocupación la tasa se fue reduciendo del 95 al 2008 después en el 2008 la tasa se fue incrementando con un mayor es decir sobre todo más se emplearon las mujeres que tenían un nivel educacional superior y las de menos nivel aumentó el desempleo en ellas en el 2015 la tasa de desocupación de las mujeres era 2,6 y en el 2016 2,2 es decir se redujo un poco en el caso de los hombres el dato es 2,3 y 1,9 es decir en el caso de los hombres esta información es más favorable es decir hay menos desempleo en los hombres una de las alternativas para compensar la reducción del empleo es el estímulo a la incorporación al trabajo por cuenta propia y actividades agrícolas con la entrega de tierra en un sufructo vamos a ver cómo se ha comportado esto del año 2000 al 2008 se incrementó la participación de las mujeres sobre todo en el sector estatal civil que aumentó de 43,8 a 46,7% sin embargo se redujo el número de cooperativistas y cuentapropistas hasta el año 2016 se ha mantenido de manera más o menos estable la presencia de las mujeres en el sector estatal y el no estatal es decir más alto en las trabajadoras estatales pero una presencia menor de mujeres en el sector no estatal que además en el caso de Cuba ese sector no estatal es de mayores ingresos económicos porque esto es lo interesante allí donde hay más dinero hay más hombres con mayores oscilaciones en las cooperativas agropecuarias es decir se ha producido mucho movimiento de no ha estado de manera estable la presencia de las mujeres en las cooperativas agropecuarias se ha incrementado la presencia de las mujeres entre los trabajadores por cuenta propia del 23% en el 2008 al 32% en el 2016 pero después les voy a decir algo sobre esto aquí están por estas categorías el total de mujeres ocupadas ¿verdad? en el 2008 eran 42,7% pero en el sector estatal el 46,7% en el no estatal 17,4% en las cooperativistas que está dentro de ese sector no estatal eran el 14,6% y de todos los trabajadores por cuenta propia eran el 23% ahora ocupadas según situación del empleo pero aquí hay una división bueno ya para años más recientes ¿no? 2013, 14, 15 cómo se ha comportado y ahí vemos que en el sector estatal se mantiene más o menos estable en el no estatal 16, 19, 16, 17% en el 2016 en las cooperativas agropecuarias 13,6%, 13,4%, 10,15% como ustedes ven hay una oscilación y las cooperativas no agropecuarias que son una modalidad que empieza con las últimas medidas económicas están alrededor del 20% la presencia de las mujeres estas privadas son propietarias ¿verdad? ¿cuáles? de los que son propietarios privados que por ciento son mujeres y el dato de el total de trabajadores por cuenta propia que ha ido incrementándose hasta un 32% en el 2016 pero ese 32% esa cifra no distingue porque no contamos con ese dato entre propietarias es decir entre empleadoras y empleadas que es un dato importante para poder analizar realmente el empoderamiento de las mujeres ¿no? el trabajo por cuenta propia ha sido más una opción para los hombres cuando yo hice este informe porque esto ahora mismo está cambiando de 201 actividades aprobadas más del 65% son tradicionalmente masculinas tan tradicionalmente masculinas son en la gaceta oficial aparecen enunciadas en masculino no dice carpintería dice carpintero no dice bañilería dice no dice chapistería dice chapistero es decir expresadas en masculino en la gaceta oficial pero las mujeres y yo les estuve hablando bastante del tema de la subjetividad no ven esos empleos como propios de las mujeres muchos de los cuales producen altos ingresos ¿no? yo a veces le digo a mis estudiantes en clase supongan que ustedes aprenden a poner azulejos o losas como estas del piso ¿no? que allá realmente cobran muchos por un metro cuadrado para poner esos materiales hoy eso no es un trabajo físico extraordinario ellas saben cuánto vale un metro cuadrado yo les digo piensen que ustedes el sábado por la tarde van a algún lugar y ponen tres metros cuadrados de piso ¿cuánto le pagarían? que varía también de un municipio a otro ¿no? allí donde hay mucho turismo es más caro ¿cuánto dinero tendrían para pasar la semana? entonces enseguida se ríen ¿no? porque es una alternativa pero que no lo ven como un trabajo para realizar por las mujeres entonces a pesar de que está la actividad por cuenta propia la mayor parte de ellas las mujeres no la ven como una opción y aquellas más ligadas a sus roles tradicionales como son la elaboración y venta de alimentos los pequeños restaurantes que en Cuba se llaman paladares hay muchos hombres con licencia para eso es decir ellos ahí sí están desempeñando actividades que son tradicionalmente femeninas entonces no es un problema de que no le den las licencias a ellas para el trabajo es que ellas no se ven realizando esa actividad bueno ahí ya eso se lo dije bueno ya de esto les hablé en cuanto a la actividad agrícola que era la otra alternativa para las personas que quedan excedentes de sus empleos ¿no? la presencia femenina ha sido escasa solo el 17,4% debido entre otras razones a que esta actividad es considerada tradicionalmente masculina tanto por las mujeres como por los hombres es decir el campo cubano en el campo cubano en la vida rural las mujeres no se han ocupado de trabajar la tierra eso ha sido una tarea de hombres y no se ven tampoco realizando ese trabajo no quiere decir que hayan algunas que la hagan pero como tendencia bueno entre 1981 y el 2000 se incrementó la presencia de mujeres en la agricultura como actividad económica pero miren como se incrementó de un 14 a un 18% para el 2003 había decrecido al 15% y con posterioridad se fue incrementando discretamente llegando en el 2008 al 17% sin embargo después de esto después del 2008 se ha ido reduciendo la presencia de las mujeres en el trabajo agrícola solo fíjense en esa entrega de tierras en usufructo como una de estas medidas solo el 11% de las personas que habían recibido tierras eran mujeres y según me explicaban especialistas del ministerio de la agricultura muchas de las mujeres que habían recibido la tierra no era para ellas era para sus esposos u otros familiares que no tenían los requisitos para recibir la tierra fundamentalmente que eran profesionales a lo mejor de la medicina que el gobierno no quería que dejaran de desempeñarse en esas funciones ¿no? este es un estudio que realizaron unas colegas de la universidad y que reflejaron esta tabla la presencia de las mujeres en el sector agropecuario la primera columna es el sector estatal es decir en el trabajo estatal agrícola y las otras tres tienen que ver con el trabajo en cooperativas como ustedes ven la presencia femenina es mucho menor que la masculina en todo el trabajo bueno otra consecuencia de los cambios es la intensificación del trabajo de las mujeres que ya era intenso con lo que yo les había dicho antes de las medidas ¿verdad? las madres y abuelas debieron asumir las tareas de cuidado a los adolescentes que pasaron de los preuniversitarios en el campo a los de la ciudad así como de otras instituciones internas y que ahora desarrollarán toda su vida en sus respectivas casas es decir esos niños estaban toda la semana en una institución ahora están en las casas lo que significa no solo la atención el cuidado a ellos sino un problema que en Cuba es muy importante garantizarle su alimentación bueno otro desafío para las cubanas es contrarrestar esa mayor intensidad de trabajo que ha tenido ha traído aparejados todas estas medidas que se están tomando y que redundan en una reducción del descanso de la recreación y reducir el descanso reducir la recreación tiene impactos en su salud bueno sobre la seguridad social el sistema de seguridad social aunque afectado por el impacto de la crisis garantiza la protección a todos los ciudadanos eso ha sido una política a pesar de las distintas crisis mantener la atención a través de la seguridad social a las personas que lo necesitan pero dentro de esas personas que necesitan esa atención realmente la mayor parte son mujeres las madres solas con hijos las madres que tienen hijos con necesidades especiales las hijas que cuidan personas ancianas personas enfermas es decir la mayor parte de ese sector es femenino que además está precisamente por esa situación en peores condiciones para optar por algún empleo que esté bien remunerado bueno 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 aquí yo tengo algunos resultados de entrevistas que hicimos a mujeres para indagar su representación y su percepción de la crisis por ejemplo para ellas la crisis se la representa como falta como falta de dinero para alguien que me dijo que es definición de crisis la definición de crisis es personal para muchos el crecimiento económico se ve en nosotros decimos el viandero de la casa ¿verdad? donde usted guarde la comida ahí se ve si la crisis mejora o no a nivel de la subjetividad individual a nivel de la situación de la familia bueno las cubanas se representan la crisis como falta de dinero y por tanto incapacidad para adquirir productos en primer lugar alimentos pero también señalan afectaciones al transporte la salud y la educación la representación social que tienen de la actual crisis económica responde a las vivencias personales de su vida cotidiana y sobre todo lo que significó la crisis de los años de los 90 así se centran más en la incapacidad para satisfacer sus necesidades fundamentales bueno esta es una expresión de una de las entrevistadas en Cuba siempre ha habido crisis económica ha habido años más difíciles que otros pero siempre ha existido creo que en este momento estamos ante una crisis aunque de modo general siempre hemos estado ante una crisis esa es otra mujer la percepción de continuidad de la crisis sobre todo de los años 90 a la actualidad tiene que ver con el hecho de que al iniciarse esta última Cuba no se había recuperado de la de los años 90 y a nivel de la economía familiar esto es mucho más evidente qué estrategias han desarrollado para enfrentar la crisis una de las estrategias ha sido el empleo pero para las amas de casa que no querían hacerlo o para las jubiladas que no contaban con este compromiso a estas edades significa una fuerte carga aunque imprescindible para su sobrevivencia es decir algunas mujeres que eran amas de casa que será su proyecto tuvieron que hacer algún tipo de trabajo remunerado y mujeres que estaban jubiladas contratarse nuevamente para realmente mejorar la situación económica de la familia otra estrategia reconocida la refieren como y eso es una lo estoy citando a ellas organizar más las tareas es decir se refieren a flexibilizar todas sus jornadas extendiéndola en el tiempo e intensificándola lo que se reconoce como uno de los aspectos en los que se apoyan las medidas económicas que se toman en los diferentes países para paliar la crisis es decir siempre se cuenta con que las mujeres tienen un tiempo ilimitado las estrategias dependen del lugar de la mujer en la familia en términos de los roles que desempeñan y esto a su vez se relaciona con la percepción que se tiene de la crisis es decir lo que ellas tienen que hacer depende de su lugar en la familia y eso también condiciona como ellas ven la crisis ¿cómo perciben el impacto de la crisis sobre su familia y sobre ellas mismas? sienten que la crisis afecta a sus familias en la medida que disminuye la capacidad de resolver todas sus necesidades es decir la disminución de ofertas de productos y el incremento de los precios de otros redunda en mayor dificultad para satisfacer sus demandas fundamentales y esta es una cita de una mujer la familia es como el país dice una entrevistada son muchos los renglones que necesita atender alimentación calzado ropa artículos para la higiene que requieren todos los miembros de la familia medicamentos sobre todo para los mayores y su abastecimiento no es sistemático es decir hay problemas ¿verdad? con el suministro de medicamentos por otra parte están los artículos para la escuela de los niños cosa que ustedes vieron también ahí en algunos de los audiovisuales que están en el diplomado la percepción de cómo las afecta a ellas como mujeres está relacionada con la sobreexigencia cultural sobre las mujeres como máximas responsables de la vida doméstica el rol asignado de ama de casa madre esposa tradicionalmente atribuido a las mujeres se convierte en mediatizador subjetivo de la crisis poniéndolas en condiciones más difíciles que al resto de los miembros de la familia en este sentido reconocen que tienen ahora más preocupaciones y deben planificarse mejor esto desde el punto de vista económico es decir deben administrar el mismo dinero que ahora les rinde menos una expresión que yo he leído en trabajo de América Latina es decir administrar la miseria ¿verdad? Bueno ¿cómo perciben el impacto de la crisis sobre sus familias y sobre ellas mismas? Resulta interesante que aparecen valoraciones acerca de cómo la situación económica actual impacta también su vida laboral bien por limitaciones materiales para desempeñar adecuadamente su actividad o por posibles afectaciones a su jornada laboral derivadas de problemas para transportarse aquí sale en algunos casos mujeres que hablan de no contar con todas las condiciones o con todos los recursos para desempeñarse en su trabajo son personas que tienen un vínculo afectivo importante con lo que hacen profesionalmente y lamentan también el hecho de no poder desempeñarse profesionalmente de manera adecuada por falta de recursos eso también salió en la crisis de los 90 para algunas personas ¿cuáles son las afectaciones sociales que perciben las cubanas como consecuencia de las crisis? ya esto es a nivel social ellas dicen dificultades para adquirir artículos de primera necesidad como alimentos ropa y calzado y las dificultades con el transporte afectaciones que perciben en los servicios médicos ya sea por falta de medicamentos dificultades con equipos para el diagnóstico u otros materiales indispensables para un mejor servicio disminución del empleo en muchos organismos la insuficiente recreación para los jóvenes y el aumento de los precios de los productos eso es lo que ellas ven en sentido general pero por supuesto cada una habla desde sus vivencias personales la gente se ha vuelto más luchadora debido a sus propias necesidades bueno yo les comentaba a las personas del diplomado que en Cuba la expresión luchar significa realizar cualquier actividad que les proporcione dinero no importa si es legal o no es legal de hecho muchas delitos o sea al estado se les roba mucho las personas en su trabajo roban para vender eso a otras personas que lo necesiten y nadie lo ve mal porque le hemos puesto el nombre luchar no robar y ya el vínculo que uno establece con ese hecho no es el mismo entonces ese es un problema porque no nos damos cuenta cuánto nos afecta a nosotros usted va a una tienda y están los precios alterados es decir usted le están cobrando centavos más centavos menos pero esa persona que está vendiendo está acumulando centavos todo el día ¿no? o pueden robarle de esa cuota que tenemos desracionada en Cuba usted va y le tocan seis libras de arroz y le dan cinco se le pesan ahí parece que le dan seis que le cobran como seis pero realmente le dan cinco y así con otros productos luego ese excedente ellos lo pueden vender además del dinero que ya le robaron por cobrarle más ¿no? entonces pero todo el mundo dice es que está luchando bueno pero es que esa lucha es contra el bolsillo de todos ¿no? no es siempre el Estado en gran parte es a nosotros como pueblo ¿no? bueno otro cambio social que se refiere es relacionado con el incremento de personas con dos trabajos como alternativa a la reducción de la capacidad adquisitiva de la familia yo me doy cuenta que a lo mejor para muchos de ustedes eso no es nada extraño pero en Cuba las personas tenían un trabajo de hecho los estudiantes universitarios nunca después de la revolución trabajaban ahora ya hay estudiantes que buscan empleos a tiempo parcial algo que es una práctica que se conoce pero que en Cuba no se hacía se suponía que ellos iban a tener una dedicación completa al estudio pero la situación económica es tal que ellos necesitan tener dinero para resolver sus problemas y entonces se buscan empleos parciales y otras personas que tienen dos empleos todo eso son estrategias para enfrentar la crisis ¿cómo perciben la posibilidad de cambio en la situación económica actual? las que no ven posibilidades de un cambio favorable están influenciadas por la experiencia anterior así explican que cuando parecía que la situación económica estaba mejorando definitivamente después de los peores años del periodo especial vuelve a sentirse un cambio en sentido negativo ahora les cuesta confiar en que se producirá una transformación favorable te decía Mercedes que en este estudio ya no era tan positivo el asunto como en los años 90 ¿no? porque no se ha visto realmente una sostenibilidad de un cambio positivo las que perciben un cambio favorable están relacionadas con mujeres que realizan una actividad laboral que les gusta para las que se han preparado y con las cuales se sienten comprometidas es decir que esas no quieren dejar ese trabajo por tanto se proyectan con la ilusión de que la situación será más favorable la percepción de un futuro mediato mejor o igual está representada en la misma proporción en el grupo de mujeres que se estudió es decir la mitad creía que iba a estar igual y otras y la otra mitad que iba a estar mejor su cambio dependerá de las diferentes experiencias que cada una de ellas tengan en la continuidad de este proceso que no será breve y como decimos en Cuba no será fácil las mujeres perciben que los cambios económicos sobre todo lo que atañe el trabajo por cuenta propia son positivos y esperan que contribuyan al desarrollo personal familiar y del país en ese orden aparece y esto también es algo que dicen las mujeres las mujeres siempre la que tiene que inventar para administrar el dinero que entra en la casa y que alcance al menos para cubrir las necesidades básicas esto nos dice una mujer refiriéndose al peso que sobre ellas cae en las condiciones de menos acceso a los bienes y servicios que requieren para satisfacer las necesidades de su vida cotidiana y que hacen que asuman como estrategia de afrontamiento el limitarse en la satisfacción de sus gustos y necesidades personales para poder hacer más con el mismo dinero se sacrifican ellas es decir dejan se limitan ellas en la satisfacción de sus necesidades estas condiciones intensifican la jornada de trabajo de las mujeres y generan sentimientos de insatisfacción y estrés en algunas de ellas a qué aspiran en el plano personal aspiran para los próximos años que el país salga adelante dice una por lo que ello puede significar para mejorar la economía familiar dice otra y dice otra poder tener hijos en condiciones económicas para criarlo de las 50 mujeres entrevistadas todas en edad reproductiva el 40% no tiene hijos y el 20% solo tiene uno pero el 23% tiene a su cargo uno o dos adultos mayores Cuba es una la población cubana está envejeciendo hay una baja tasa de natalidad y entre las explicaciones que se han dado tiene que ver con que por la situación económica muchas mujeres no quieren no es la única explicación pero no quieren tener hijos bueno otro cambio que esperan se relaciona con el incremento del trabajo por cuenta propia no como alternativa personal de empleo sino como vía para la solución de problemas de la producción y los servicios que afectan a la población esas mujeres tienen la esperanza de que ese trabajo por cuenta propia resuelva problemas económicos no resueltos hasta ahora aspiran a que se le elimine la circulación de la doble moneda en Cuba circula el peso cubano y un peso cubano equivalente a divisa es decir un peso cubano convertible que no es lo que se cobra en los salarios del sector estatal que es el mayoritario entonces claro eso genera otra desigualdad en el acceso a productos porque hay tiendas que donde se adquieren productos de primera necesidad pero que hay que adquirirlos en esa moneda convertible y no tienen el mismo valor además otra idea de posible cambio menos compartida aun cuando supondríamos sería la más consensuada es el aumento del salario algunas aspiran a que les aumenten el salario y refieren también que mejore el transporte que se elimine la libreta de abastecimiento eso lo quieren unas personas pero otras no a que mejore el mercado esto significa para que no entiendan esto como la expresión de la economía el mercado es donde venden los productos esto como se llama donde ustedes compran los vegetales y las frutas mercado a eso es a lo que se refiere que mejoren mercado lo que quiere decir reducción de precios de los productos para tener mayor acceso a productos básicos para la alimentación que mejoren los servicios de salud y educación en el primero desean acceder a una atención médica de calidad que los centros de atención estén en condiciones higiénicas y que no haya carencia de medicamentos en el caso de la educación se refieren a la calidad de la enseñanza a partir de contar con maestros mejor preparados yo les había comentado en el diplomado que se ha producido un éxodo de maestros en busca de otros empleos mejor remunerados y para ambos servicios hablan también de un mejor tratamiento a los profesionales de los dos sectores como condición para que se motiven permanezcan en sus puestos y realicen sus funciones con eficiencia en sentido general los cambios a que aspiran las cubanas tienen que ver con mejorar sus condiciones de vida y esto pasa por los cambios económicos que hoy comienzan a implementarse pero no por adquirir derechos no alcanzados hoy de lo que se trata ahora es de lograr el pleno disfrute por parte de toda la población sin embargo tampoco se pide el reconocimiento a que se valore con igual importancia los ámbitos productivos y reproductivos de la economía por lo que no se reconoce como una necesidad y esto tiene que ver con una insuficiente conciencia de desigualdad en la distribución de los roles en esos espacios el tema de que tomar la conciencia es algo más complejo ¿verdad? y entonces ellas no hablan de eso lo de la intensificación es el análisis que uno hace pero ellas no lo ven no lo ven como injusticia ¿verdad? lo ven con naturalidad bueno ante la actual coyuntura de cambios económicos y sus reflejos en lo social pueden presentarse impactos en la condición de la mujer y las relaciones de género y el desafío más importante desde el punto de vista subjetivo tiene que ver con la necesidad de hacer cambios en mujeres y hombres que hagan posible mantener los niveles de participación de las mujeres en la vida económica y política del país para lograr mantener su avance pero ahora en nuevos espacios donde la presencia femenina ha estado menos presente esto permitiría anticiparse a los posibles impactos negativos y bueno esto es toda la presentación bueno pues muchísimas gracias gracias por esta invitación tanto a Mercedes como al comité organizador de este diplomado y yo quisiera empezar diciendo que Norma para mí es una mujer que como decimos en la jerga activista y feminista está poniendo el cuerpo está poniendo el cuerpo en Cuba como cubana lo digo porque una vez aquí en San Cristóbal me dijeron yo soy cubano de Miami entonces digamos que ella es cubana de Cuba que vive en Cuba y poner el cuerpo cubana que vive en Cuba implica muchísimas cosas como las que nos ha compartido esta semana y quisiera retomar para hacer honor a esto que incorpora Norma una poesía una poesía de la transfeminista Joyce Chadete que tal vez ustedes varias conocen porque exactamente ella se pregunta ¿qué carajos es poner el cuerpo? y ella se contesta poner el cuerpo es quitarse el miedo poner el cuerpo es averiguar dónde están las heridas poner el cuerpo es quitarle el seguro a la granada poner el cuerpo es convertir vulnerabilidad en amenaza poner el cuerpo es juntar los pedazos de todo en la nada poner el cuerpo es inventar curitas para el alma poner el cuerpo es resistirse al drama sobrevivir a la catástrofe poner el cuerpo es bailar la revolución emborrachar la tristeza cantar la rebeldía dice muchas cosas más Joyce pero yo creo que de alguna manera compartimos y por eso esta empatía con Norma de muchas que estamos aquí vi que había guatemaltecas había sudamericanas para no errar en mencionar que parte de Sudamérica y habíamos muchas mexicanas y de seguro había muchas más que no identifique pero creo que aquí lo que nos identifica a las sudamericanas mexicanas centroamericanas es esta violencia y este momento de horror que nos pone un espejo frente a Cuba que tiene otra realidad creo que eso nos impactó muchísimo nos dejó cimbradas porque bueno los siete dicen las estadísticas 7.5 asesinatos de mujeres por día no sé cómo será medido el punto 5 son siete más media de nosotras por día luego las mexicanas sabemos que entre 2007 y 2014 el tráfico de personas de ese tráfico de personas 60% son mujeres y 55% de ellas son víctimas de explotación sexual estoy pensando en el espejeo en Cuba en donde esta realidad no existe y en esta realidad es en la que en México estamos sumergidas la figura del horror las figuras las cifras incluso oficiales reportan números de horror la misma norma nos compartió el momento de horror en donde un ser querido estaba siendo desaparecido en esos secuestros express o en un secuestro que a la mejor ni era express y finalmente terminó muerto ella misma ha sido víctima también y ha compartido esos momentos de horror en ese tipo de sucesos que le han pasado en la ciudad de México 32 mil 277 desaparecidos de 2007 a 2017 41% jóvenes de entre 15 y 29 años estoy leyendo puras cifras oficiales imagínense la realidad real otra cifra del horror 329 mil 917 personas forzadas a desplazarse dentro del territorio mexicano según las cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos frente a esta realidad viene Norma y nos cuenta nos narra de manera detallada minuciosa cuál ha sido el proceso histórico en Cuba y creo que coincidiendo con lo que decía Connie hay una serie de hechos que leemos y que nos marcan y voy a referirme simplemente quizás algunos puntos para dejarlo sobre la mesa porque yo sé que aquí hay muchísimas mujeres que compartimos no solo bibliografía feminista sino también experiencias desde la mirada feminista vistas interpretadas y vividas como feministas entonces yo quisiera regresarme a esto que puse sobre la pantalla y cuando nos hablaba de las crisis y de las crisis económicas Norma toda la información que ella nos compartió en el aula y en la bibliografía me hicieron pensar en algo que hemos venido trabajando sobre las crisis sistémicas y cuando trabajamos las crisis sistémicas en los espacios ya sea universitarios o activistas de los que somos parte varias de nosotros aceptamos el concepto de crisis del patrón civilizatorio hegemónico así le llamamos usando un montón de bibliografía y usando un montón de referentes crisis del patrón civilizatorio hegemónico pero sabemos que todas esas crisis de alguna manera coinciden en algo que es real que estamos viviendo una crisis multifacética y que esta crisis multifacética está siendo vivida por la humanidad y es global es sistémica y va más allá de ser solamente financiera si ven ustedes aquí las diferentes figuras ahí tenemos como las múltiples caras de esa crisis civilizatoria en la que estamos metidos humanos y no humanos está la crisis medioambiental está la energética la alimentaria la migratoria la bélica de alguna manera también la política con su triple dimensión crisis de la hegemonía del imperialismo de legitimidad del estado del estado moderno de la democracia liberal también también una crisis cultural muy fuerte y ética en cuanto a valores a proyectos de vida a formas de identidad y a subjetividades dominantes subjetividades que estuvieron recurrentemente en la exposición de normas siendo aludidas pero algo que a veces quizás no pensamos cuando asumimos la categoría que les decía crisis del patrón civilizatorio hegemónico algo que tal vez no pensamos y dejamos de fuera es la Cuba socialista y creo que el recordatorio del trabajo de esta semana es que sí pero no porque todo eso que está ahí sí pero no con sus variaciones con sus especificidades en las que ha hecho Norma mucho énfasis porque no sólo lo que expuso sino lo que nos dio a leer permanentemente ha sido una lectura de la sociedad cubana en el marco del contexto global mundial espejeándose mostrando las tendencias generales y luego especificando qué estaba pasando en Cuba y Cuba quizás se parece a México en que mientras la tendencia va por un lado Cuba va para el otro mientras México mientras Sudamérica y Centroamérica van por un lado México va para otro porque es un momento muy ejemplar ¿verdad? en los gobiernos progresistas que tuvieron se tuvieron en América Latina México estaba en el total neoliberalismo de la criminalización de los movimientos y la feminización de la pobreza mientras andaban los otros países en sus gobiernos progresistas nos tirábamos para el monte de alguna manera compartimos eso y algo que también me pareció que estaba muy presente en algunos comentarios que hicieron varias de ustedes y en lo que decía Norma es que esto de la revolución mexicana y la revolución cubana algo nos hermana y por mucho tiempo nos hizo muy amigos y muy amigas pero también la revolución cubana para las generaciones como la de Connie y la mía y la de varias que están aquí tiene que ver mucho con los efectos de un movimiento que si no se llamó revolución zapatista ese levantamiento zapatista implicó cambios muy importantes no solamente para nosotras en la vida cotidiana sino para el país e incluso para el mundo porque si vemos lo que ha implicado el zapatismo para el mundo de alguna manera con sus paralelos y con sus reservas fue lo que significó la revolución cubana en su momento para mucha gente del mundo no solamente para los y las cubanas entonces ahí nos vamos pareciendo un elemento más que me parece importante porque yo quiero invitarlas a que en este pedacito de tiempo que nos quede pudiéramos tejernos con la última exposición de Norma que aunque ya nos había adelantado algunas cosas ayer hoy termina de redondear y de hablarnos de ese Cuba de hoy y de esas mujeres frente a esos impactos de la crisis entonces algo que también siento que nos acerca algunas de nosotras a Norma es como las de abajo ella dijo que venía de un sector campesino y las que venimos de un sector indígena migrante rural sabemos lo que significa que una revolución en el caso mío la revolución mexicana y en el caso de ella la revolución cubana nos dé la posibilidad de tener no solo un trabajo no solo una seguridad laboral sino también un estatus y una posibilidad de una voz poderosa que pueda hablar a otras mujeres y no digo que nosotras seamos muy poderosas pero tenemos la posibilidad como muchas de ustedes de escribir pensar y reflexionar como un camino para seguir trabajando esto que se llamó por mucho tiempo acá la concientización de nosotras mismas y ha sido esas revoluciones las que las hijas de campesinas y las hijas de migrantes pobres de Oaxaca para la Ciudad de México la que nos ha potenciado y eso lo pueden ustedes pescar muy bien y yo creo que ahí nos tejemos Norma yo y varias de ustedes cuando leemos esta puente mi espalda y oímos a esas mujeres del tercer mundo mujeres de color hablar por ejemplo yo una chicana ¿cómo es que puedo llegar a tener este poder? y este poder de la escritura y de la lectura y del conocimiento a través de la educación puede ser muy fuerte muy poderoso depende para qué lo usemos pero si lo usamos en el fin de la justicia la igualdad la equidad la vida en plenitud y todos los elementos que hoy nos mueven a muchas de nosotras creo que pueden ser muy poderosos entonces yo quisiera no extenderme y solamente puntear no pretendo leer lo que traía porque ya es tarde y seguro que los tamalitos nos hacen ya rum rum porque Mercedes nos dijo que va a haber tamalitos entonces a lo mejor era una sorpresa y ya lo dije pero quisiera como esta invitación a decirle una palabra no de despedida sino de qué bueno que ya nos encontramos Norma qué bueno que ya nos hablamos Connie qué bueno que ya estuvimos acá juntas bueno yo fallé un día pero era porque tuve que venir desde Honduras caminando tres días y medio con otro grupo muy numeroso como ustedes 40 mujeres indígenas negras campesinas de nuestra escuela de formación de mujeres de la mujeres de la resistencia entonces les decía yo voy a señalar algunas cosas que a lo mejor tienen algún sentido para ustedes algo que creo nos impactó a varias porque oí un comentario de ustedes es esto que dice en uno de sus textos Norma y lo tomo textual en Cuba lo que mueve el proceso gradual de grandes transformaciones sociales y en particular de la condición de las mujeres no es el feminismo sino el proyecto social de la revolución cubana en cuyo marco ideológico quedaba claro la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad de las personas no importando la condición de raza etnia y sexo creo que esta afirmación es muy fuerte porque por un lado ella valoró la importancia de la federación de las mujeres cubanas valoró la importancia de esa federación democrática de mujeres valoró todo lo que se puede desde un discurso feminista o de género aportar pero también nos mostró que hay muchos mecanismos que incluyen o que no incluyen estos feminismos y estos estudios de género o debates de género que llevan a transformaciones radicales y creo que esto del proyecto social de la revolución cubana como ese motor transformador es lo que explica en mucha medida que no estamos igual que no tenemos las cifras que nosotros y con las que empecé ellos y ellas allá y cuando uno va a Cuba pues se da cuenta se da cuenta de que hay todo eso que ella describió sobre el hurto de tal o el robo de tal al estado para poder comer o la triquiñuela la chanza tranza tranza le decimos en México la tranza y el jolgorio colectivo sobre la tranza o sea todo eso pero no tiene las cifras que nosotros tenemos ni en el horror que vivimos entonces yo creo que ahí hizo me parece justicia ese proyecto social pero de una manera tan delicada y tan crítica mostrándonos todo lo otro porque realmente yo he escuchado discursos cubanos en donde hay una ensaltación y un dogmatismo y una ortodoxia en donde no se permite ninguna crítica claro eso ella no sería feminista si fuera si fuera marxista ortodoxa de seguro y por eso es que pudimos disfrutar ese pensamiento crítico permanente sin miedo porque no ha de ser fácil ir al extranjero y decir lo que dice dijo cosas que era por primera vez que dijo porque no es sencillo todas las que hemos vivido una guerra y sabemos lo que significa hablar o no hablar en contextos políticos sabemos que es difícil la crítica no es sencilla y muchas veces incomoda y muchas veces censura y mata mata políticamente o mata en términos de vida muertos en vida entonces la valentía con la que ella expuesta esa crítica a ese régimen claro alguien podría decir no está en su mejor momento y por eso es más fácil criticarlo pero viviendo allá en Cuba se puede uno dar cuenta que hasta en los peores momentos eso tiene un costo un costo político alto y entonces la otra parte que quería yo agregar ya no supe realmente si lo del patriarcado lo metíamos nosotras todas las que interveníamos o ella lo traía en la agenda si se lo estuvimos poniendo lo del género y del patriarcado porque siento que era muy presente en nuestros discursos y dale y dale nosotros tan era así que al final cuando me tocó ahorita le dije a Connie no te veo a las cuatro te veo a las cinco porque no sabía cómo formularlo todavía tenía yo que pensarlo porque me quedé con la duda cómo se vive se percibe y se reflexiona el patriarcado y el machismo entre las mujeres cubanas porque si hacemos símil de lo que ella dijo el buen vivir no está en el discurso ni político de los políticos ni en el discurso de la gente la de a pie o la universitaria ella dijo el buen vivir no está en nuestra agenda pero entonces el patriarcado no está en la agenda cubana yo lo digo porque yo conocí pero no puedo generalizar a partir de las que yo he conocido cuando he ido a Cuba porque imagínense son tres idas en diez años y ya generalizo y digo que conozco Cuba pues digo no es lo mismo que estudiarlo desde hace muchos años como ella viene haciendo pero las que me ha tocado trabajar con ellas son feministas son jóvenes del Galfiza que están en posgrados a veces hasta tutoriales picándole así al internet para que baje la bibliografía y cuando se va el internet pues se acaba el tutorial y haciendo malabares pero ellas se definen feministas feministas descoloniales varias de ellas están buscando venir a México a estudiar y ellas me hablaron todo el tiempo del patriarcado pero ellas son el grupo que yo tengo acceso a través de paradigmas emancipatorios que ha de ser así el micro 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 mundo del micro micro mundo entonces me quedé como con esa con esa impronta porque bueno machismo y patriarcado para nosotras que estamos aquí son categorías comunes y corrientes pero yo le digo a mi mamá patriarcado y ella nomás se voltea a ver con sus ojitos siendo una mujer súper inteligente una guerrera pero pues el patriarcado no nos comunica ¿me entienden? tenemos que hablar de lo que pasó con mi papá con mi hermano cómo lo sufrió cómo lo gozó o sea desde su experiencia vivencial en sus categorías pero es una guerrera y podría tener el título nobiliario de feminista guerrera de primer mundo porque sobrevivió a todo lo que tuvo que enfrentar entonces yo lo pregunto porque por de alguna manera siento que las categorías que usamos nos conectan con ciertas personas para la lucha cuando estamos en sintonía pero también nos llevan quizás a un trabajo de concientización y con eso voy a ir cerrando les digo traía más cosas pero ya no ya no le echo más con eso voy cerrando hay todo un debate sobre los tiempos pasados en donde hablábamos de concientización y hay toda una crítica de qué implicaba la concientización en los tiempos digamos de las izquierdas revolucionarias para dejarlo nomás ahí en las izquierdas pero sabemos que la concientización trasciende las izquierdas revolucionarias está en la educación popular está en múltiples feminismos está en muchos en las escuelas de educación bancaria pero había toda una crítica porque para muchas personas que las critican es yo tengo un conocimiento correcto y tú tienes un conocimiento incorrecto o yo tengo una luz y yo te voy a iluminar y tú estás en la oscuridad pero déjame decirte la luz te va a llegar entonces hay todo un debate ahorita no cito todos los autores y todo pero hagan de cuenta hasta en la academia hay todo un debate sobre este problema y este problema se traduce en cómo concebimos la relación con la otra con el otro y la relación de conocimiento pero que sabemos si le seguimos al Foucault que conocimiento es saber poder es saber y entonces las relaciones de poder entonces cómo podemos pensarnos sin concientización algunos gustavistas estevistas hablan del condolernos y yo creo muchas otras planteamos que hoy más que la concientización la entrada en indignación por lo que estamos viviendo ha venido del condolernos del ver al otro y a la otra en esta situación de horror y ver nuestra propia situación de horror porque bueno los espacios académicos no están exentos del horror son parte del horror y en ese sentido en este condolernos saltamos digamos del concientizarnos del hacer conciencia juntas al conmovernos y al condolernos pero eso también es súper polémico y súper debatible porque tampoco se los quiero aquí presentar como que ya resolvió el problema es la manera la jerga el modo en que tratamos de beber de lo que nos han heredado procesos anteriores pero a la vez integrar todo lo que significa hoy pues todo lo que ustedes saben y lo que dijo Norma el problema central está puesto en esa vida plena digna justa que todos y todas y todo así o tres y otras merecemos y debemos construir yo ahí me quedo agradeciendo a Norma agradeciendo a Conia Mercedes a ustedes esta oportunidad de escucharnos no es sencillo tampoco escucharnos y creo que este ejercicio de la semana ha sido espléndido gracias Norma dice Connie que tengo que abrir el diálogo que aquí me toca a mí por favor la invitación fue para esta palabra pues les digo no quiero decir de cierre porque esperamos que no sea la última que venga Norma y que muchas de ustedes cuando vayan a Cuba vayan a esa cátedra de la mujer así se llama verdad cátedra de la mujer a escuchar lo que hacen allá quien quisiera yo traía más más power pero se me olvidaron quien quisiera por favor no vaya a ser que ya nadie quiere nada y se quieren ir Connie me va aquí a pellizcar de que no estoy animando bien al respetable a la respetable quien quien si alguien por allá hay nuevas caras hay gente que se integró hoy aparte de las del diplomado veo allá una serie de caritas que que se sumaron este día Norma tú quisieras decir algo a ver si se anima el respetable la respetable oyendo este es un compromiso porque no tenía pensado yo nada más que responder si me preguntaban algo pero no sé si dirigirme a las personas que están que no han estado en el diplomado y lograron comprender la idea que quise transmitir porque después se ha dicho mucho acerca de lo que pasó en el curso pero ustedes no tuvieron la oportunidad así que están oyendo por primera vez hablar de Cuba no sé si tienen alguna inquietud o que quieran preguntar pues es aventurarme un poco verdad porque como no estuve en el módulo pero a lo que decía la maestra Xochitl la doctora Xochitl Norma ahorita pensando un poco en el planteamiento de las subjetividades y esto que dice Xochitl que la categoría patriarcado no se ubica como tal verdad pero pensando un poco en la vida cotidiana o sea la vida cotidiana que es un poco la economía feminista a donde le quiere apostar a digamos estas categorías que son invisibles o sea en la vida cotidiana la mía pero como bueno a la conciencia que tengo de feminista pues hago más palpable estos indicadores o formas que me dicen esto es el patriarcado entonces mi pregunta es digamos en las realidades de las mujeres cubanas a lo que tú expusiste es si digamos no entrando en esa ideología del machismo o sea o el sexismo más bien si se vislumbra digamos este planteamiento del patriarcado verdad porque yo digo bueno pienso que aunque seamos bueno hay un idealismo a Cuba verdad a este planteamiento revolucionario y el socialismo como tal pero pues lo que tú has planteado en estos indicadores en estas formas de trabajo y todo esto pues ahí está el patriarcado o sea la concepción del patriarcado en ver esas tasas digamos de por qué las mujeres están en el trabajo de los cuidados porque esa es la realidad entonces pues es preguntarte si en la vida cotidiana o sea las mujeres vislumbran no pues o sea sí aquí hay este pues eso patriarcado ¿a quién más quiere preguntar? bueno el marco de 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 intervención Norma pues ha sido nuestro diplomado de economía feminista y bueno pues yo creo que hemos visto como realmente este enfoque de transformar la el el capitalismo ¿verdad? y todos los problemas que que se derivan de 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 transformar la parte de la producción y la parte de la reproducción nos parece en nuestro mundo muy importante ¿sí? y que allá pues no se ha hecho énfasis o no se ha trabajado o no se ha transformado la parte de la reproducción ¿sí? ¿verdad? y que tiene que ver esto con un modelo de reproducción social de otra manera que la planea el capitalismo ¿verdad? es muy importante entonces bueno yo tengo una pregunta ¿interesaría en Cuba un curso un diplomado un seminario de economía feminista? esa es mi pregunta ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? bueno voy a entonces a responder mira lo que sucede en Cuba es lo mismo que le sucede a Xochitl con su mamá las personas que tenemos una formación en estos temas si vemos el patriarcado en todo eso pero aun cuando tengan un nivel educacional alto aunque tengan una participación social alta la mayor parte de las mujeres no tienen esa visión y yo creo que incluso es más difícil en Cuba que la tengan precisamente porque tienen muchos de los objetivos que son luchas del feminismo en el mundo los tienen resueltos yo comentaba la mayor parte de la población en Cuba hoy la que está hoy nació después del triunfo de la revolución nació con todos esos derechos que yo les comenté por tanto no piensan en eso yo decía en la clase a mí me gusta usar mucho un proverbio que dice que el pez es el último que se entera de la existencia del agua es decir están inmersos en una sociedad con un conjunto de derechos que piensan que los tienen porque nacieron en mis clases mis estudiantes que son estudiantes universitarias se asombran cuando yo le digo que uno de los objetivos importantes de la lucha feminista hoy tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y el derecho a tomar decisiones sobre su pueblo ¿verdad? y se quedan impresionadas pero claro ellas desde que nacieron tienen eso por tanto ni reflexionan sobre ese tema entonces hay asuntos sobre los que no reflexionan y otros asuntos sobre los que pudieran reflexionar no tienen una mirada crítica para hacerlo no tienen yo digo conciencia feminista o una mirada crítica a los problemas eso lo tienen naturalizado yo se lo comentaba mucha gente no se cuestiona muchas mujeres no se cuestionan su sobrecarga doméstica no se lo cuestionan entonces claro pues tampoco no hablan de patriarcado esa es la realidad eso es dentro del sector que se ha acercado a estos temas que forma parte de determinados grupos que tienen determinados intereses pero el resto no no es así es como esa relación que me gustó mucho como describió Xochile entre ella y su mamá es decir hay que explicarle de qué se trata el asunto sin la categoría porque la categoría la desconocen ¿no? ¿qué significa? a lo sumo hablan de machismo pero no para todas las cosas que pasan entonces Mercedes me encantaría pero como tenemos la crisis económica que tenemos no tenemos dinero si van por su cuenta y de manera voluntaria las recibimos con los brazos abiertos nos gustaría muchísimo yo estoy segura que sí yo estoy segura que sí de hecho de hecho en ese grupo Garfisa que hablaba Xochile estuvo una de las miembros de nuestro grupo la de Chile estuvo dando un curso que no me recuerdo siempre se me olvidan los nombres de las personas pero esa muchacha estuvo en Cuba dando un curso fue de Nelly exactamente Nelly Cubillo estuvo allá yo no estuve yo no me enteré ella me dijo también que hubo poca asistencia pero bueno es que no nos enteramos no pudimos divulgarlo a las personas que nos interesaban pero yo estoy segura que sí que iría así que si tú que eres una mujer tan poderosa con tanta fuerza lo organiza ah también también podría me tengo que preparar porque yo no estoy a tu nivel pero ya ya estoy hablando de ese asunto ya estoy hablando de ese asunto allá alguna otra pregunta sí bueno no es tanto una pregunta más bien es como esta reflexión que quizás tendría yo que empezar a hacer con más insistencia y bueno que a invitar a que me ayuden como a pensarla también porque en el diplomado hablamos de esta economía feminista emancipatoria y hemos logrado visualizar como ambos sistemas desde la realidad cubana que nos presenta un sistema distinto y el sistema capitalista pues nos llevan a crisis crisis que se centran en lo económico y crisis que también se centran en no tomar en cuenta estos trabajos cotidianos desde la vida cotidiana entonces ¿qué tipo de economía que no está que no vemos si tomaría en cuenta estos aportes que las mujeres hacemos y que no está pues no está escrito ¿desde dónde vamos a empezar a escribir? o si alguien lo está escribiendo que me diga yo soy bastante nueva y en estos temas que no tengo como mucha referencia para saber pero sí creo que es interesante como ir viendo hay aportes pero en cortitos ¿no? es decir la creo que fue el tercer módulo el segundo módulo cuando hablábamos de estos sistemas de economía solidaria que tampoco son suficientes quizás por ahí pueda ser pero nos resuelven la vida en corto como grupos pequeños pero pensando más en un sistema que permita transitar hacia otro tipo de economía donde hombres y mujeres niños jóvenes estemos sin tener que atravesar estas crisis por donde estamos atravesando entonces no sé por ahí dejo la reflexión bueno este pues me echaron la bolita Evi este yo creo que tiene que ver con la utopía feminista ¿verdad? que no ha sido inserta en la utopía revolucionaria hasta hace muy poco que todavía estamos luchando porque a las mujeres se nos considere sujetos revolucionarios en el viejo dogma el sujeto revolucionario era el proletariado y las mujeres que no teníamos esa categoría ese carácter más bien de ser trabajadoras asalariadas pues no éramos sujetos revolucionarios ¿verdad? el trabajo del hogar de los cuidados no se consideró en esas dinámicas entonces de origen cuando se gestaron digamos las grandes corrientes de pensamiento y de lucha política del siglo pasado y bueno un poco más antes desde fines del siglo XIX no estábamos ahí no estábamos porque el patriarcado ha tenido una fuerza tan grande que nos excluyó por siglos y siglos del conocimiento de la palabra ¿no? y del reconocimiento de nuestros aportes a la reproducción de la vida y creo que entonces es un proceso de construcción de muy largo plazo y que comienza por asumirnos todas tal vez como en ese sueño de hacer que la revolución sea feminista porque ya nos comprobó que si no es feminista no es del todo revolución ¿no? por algo es un es un lema ¿no? de las jóvenes feministas ahora esto de la revolución será feminista o no será ¿no? y creo que también pasa por esos cambios subjetivos de los que ya habla la compañera ¿no? y de cómo transformamos los procesos revolucionarios o como les queramos llamar en los que decidimos invertir nuestro esfuerzo aquel proceso de transformación social al que las mujeres nos integramos sin subordinar nuestros objetivos estratégicos y cotidianos de género porque una y otra vez históricamente hemos fallado en eso de manera individual muchas pueden ser excluidas de ese fallo pero como colectivo hemos fallado no hemos tenido la articulación y la fuerza necesaria para poder sostenernos ¿no? creo que no es de gratis que las mujeres zapatistas en este encuentro hayan dicho que hay que luchar contra el patriarcado tenga el color que tenga y la bandera que tenga es un llamado a la autocrítica ellas son autocríticas y nos están diciendo hasta qué punto tú no estás viendo también los procesos como algo ideal y cuándo vas a despertar para poder caminar todas juntas por ahí lo veo yo no es respuesta sino reflexión yo creo que hay un elemento muy importante que nos identifica y que nos va a ayudar a esta unidad que necesitamos todas las mujeres del mundo y es la lucha contra el sistema neoliberal capitalista patriarcal ¿sí? ¿verdad? yo creo que es algo que no quedó muy claro pero hay un motivo muy importante y las mujeres y los hombres cubanos están luchando y están resistiendo contra este sistema capitalista ¿sí? ¿verdad? y eso es muy importante si nosotras estamos luchando también contra este sistema y añadimos ¿verdad? la lucha a este sistema capitalista no sólo en relación a la explotación ¿verdad? y a la riqueza que están acumulando de todos y todas nosotras para seguirnos explotando ¿verdad? y que están a unos niveles altísimos que ya ni nos imaginamos ¿verdad? es muy importante para las compañeras cubanas y para nosotras mismas pensar que destruir el sistema capitalista debe implicar también destruir el carácter patriarcal de este sistema ¿sí? porque nuestro trabajo no pagado no reconocido junto con el pagado y el reconocido está aportando a este sistema ¿sí? y es allí a donde tenemos un motivo muy grande para unirnos y para luchar contra el patriarcado ¿sí? ¿verdad? yo creo que esto es lo que tendrían que analizar profundamente las compañeras cubanas y yo creo que si son sensibles a la lucha contra la dominación capitalista de Norteamérica y todo lo que están sufriendo ¿verdad? asociar esto a donde va todo su trabajo no reconocido ¿verdad? no es a los hombres que están allí solamente ni principalmente ¿no? sino es al sistema ¿verdad? y que este sistema que han logrado pues no sé resistir ¿verdad? crear otra vida incluye también esta otra parte y que es muy importante ¿verdad? si las compañeras cubanas se preguntaran a donde va el valor de su trabajo no reconocido ¿verdad? podrían empezar a reflexionar en esto que nosotras estamos pensando y que nos une ¿sí? ¿verdad? y que nos puede unir al contrario yo pienso que no es una lucha diferente es nuestra misma lucha contra el sistema capitalista y su carácter patriarcal yo quería como puntualizar la importancia de de las mujeres en resistencia y en este y en este último encuentro del 8 de marzo en donde varias de ustedes de seguro estuvieron como las zapatistas ya se están moviendo no sólo discursivamente sino en su propia praxis en su propia práctica política y dicen en sus comunicados capitalismo patriarcal y patriarcado capitalista es decir ya están en una concepción que surge de su propia experiencia que les permite dar cuerpo a este discurso pero no como un discurso retórico como ese que a veces vamos a una escuela y repetimos sino sustentado en esa autonomía construida desde sus propias realidades y esa ley revolucionaria de mujeres hecha carne con todas las críticas que ellas mismas se hacen porque ellas son recríticas y dicen ya avanzamos en esto pero nos falta el famoso falta lo que falta en el falta lo que falta falta todo lo que falta y ahí hay una autocrítica importantísima y yo traía para porque estuve buscando una cita de Pilma Spin pero no la encontré y busqué en un texto de Gisela Arandia esta mujer cubana negra pero ella no se llama negra cubana pero habla como cubana del racismo porque ella tiene una piel negra y es una negra entonces me conectó muy bien con lo que decía Norma y lo encontré en un texto que nos dio para la publicación de un libro que estamos preparando y vino así hizo clic con lo de Norma y estaba hablando de Fidel no quería yo citar a Fidel porque quería citar a Vilma pero no tengo a Vilma en la mano me entienden me agarraron de carreras y ya el internet ya no me dio entonces con disculpas de que tenga yo que citar al compañero Fidel pero aquí les va dice la Gisela dice esta mujer él ya había tenido un desencuentro en la Sierra Maestra porque la mayoría de los combatientes no quería que las mujeres lucharan con las armas querían que las mujeres fueran enfermeras o cocineras pero las mujeres van combatiendo y se van ganando las armas un día llega Fidel y ve a una de las combatientes que está llorando y pregunta ¿qué pasó? comandante dijo nos quitaron las armas que usted nos dio contesta ella entonces Fidel convoca a esta reunión para explicar por qué era tan importante que las mujeres combatieran con las armas y cuando fuéramos libres cuál iba a ser el papel de las mujeres etcétera etcétera esta discusión la ganó eso no significa que no haya machismo en Cuba pero se avanzó y después surgió la Federación de Mujeres Cubana entonces con la experiencia que Fidel tuvo con este tema él supone que cuando hablara de lo racial él iba a encontrar una situación similar pero no y el tema racial queda en una especie de limbo en 1962 se decreta que el problema se resolvió también porque hay un elemento de conspiración contra el pensamiento revolucionario cubano desde los Estados Unidos entonces me parecía muy importante retomar esta voz negra de Gisela para evocar lo que ya nos habías dicho tú de las ideas feministas de Fidel gracias ¿alguien más? esta tarea era tuya la de ¿no? ya te pasé a ti por favor alguien más porque si no va a repartir ya los diplomas aquí ya está Connie lista por favor si son 736 tenemos un piquito por si alguien no se vaya a los tamales con algo que esté ahí atorado a media garganta que no lo pudo decir por pena que no le dé pena aquí todos podemos hablar es como pequeña asamblea ¿sí? ¿usted levantó la mano? ¿sí? era solo una rascada de cabeza pero ya la ya derivó en una mano gracias gracias ay es que no me quiero ver así bien ignoranta la Simone de Beauvoir dice por ahí que palabras más palabras menos a ver si no me equivoco también que la mujer es algo a medio camino entre macho y eunuco me parece la mujer cubana ¿qué vendría siendo? porque no están en ese nivel ¿no? pero ¿qué vendría ¿qué vendría siendo? ¿cómo la podríamos calificar para decirle a Simone ya ya cambió eso ya no es igual en todos lados realmente no entiendo muy bien la pregunta no sé el sentido que tiene ¿no? yo creo que las mujeres cubanas son como las mujeres de cualquier parte y de hecho pueden estar desde el punto de vista de su subjetividad en desventaja con otras por lo que yo les decía porque uno esta es una expresión que he usado mucho aquí lo decía uno piensa como vive y cuando tú tienes muchas cosas resueltas pues no piensas en ello y eso no te ayuda a ser crítica a estar buscando los problemas ¿entiendes? pero a mí no me gusta mucho esa expresión ni entre macho y eunuco no me gusta yo creo quizás porque soy psicóloga que todas las personas somos diferentes somos diferentes hombres y mujeres pero las mujeres entre nosotras mismas los hombres entre ellos mismos y eso está marcado por el desarrollo que han tenido de su subjetividad que es un proceso desde que se nace bueno ahora desde antes de que se nace porque se le habla al feto y se sabe el sexo así que se le puede hablar diferente y dicen que ellos oyen entonces es un proceso que se inicia muy temprano de construcción social de cómo vamos a ser y en ese proceso es donde están marcadas esas diferencias significativas entre hombres y mujeres por eso su expresión una no nace si no se hace mujer es decir puede ser de cualquier manera depende de cuál ha sido la influencia que has tenido y yo pienso que las mujeres cubanas son como las de cualquier parte y tú no has ido a Cuba nunca pero si vas te vas a dar cuenta hay de todo yo te he dado los datos te he hablado de los derechos de los avances en el espacio público pero eso es decir no nos hace objeto de feria es decir es como como todo el mundo te vas a encontrar mujeres profesionales ejerciendo su profesión en espacios importantes que a lo mejor se visten para ser objeto sexual es decir muy sensuales entonces hay cosas que yo que tengo otra formación me parecen una contradicción pero viven en esa persona coexistiendo de esa manera entonces hay la diversidad de mujeres que hay en cualquier sociedad si vas no vas a encontrar diferencia entre las mujeres cubanas con las mujeres que tú conoces de aquí o de otra parte que hayas estado cuando le hablas de algunos temas puede ser que se asombren es decir que lo sientan como nuevo porque no son asuntos con los que ya lidien todos los días yo puse un audiovisual en el diplomado de el año 74 y un debate o sea el documental hacía un debate con mujeres y en esos momentos había un problema que hoy no es debate entre las mujeres que es que los esposos no las dejaban trabajar fuera de la casa y era un problema es decir el hombre como un obstáculo para aquello hoy ese no es un debate lo cual no quiere decir que hayan hombres que no quieran que su esposa trabaje pero no es la tendencia no es lo que tú ves no se ve como normal ese es un cambio o sea que también ha habido un proceso hoy nadie nadie habla de eso pero puede hablar de otras cosas y depende de en qué espacios te muevas hay espacios en Cuba por ejemplo las feministas que están en los medios de comunicación tienen una batalla importante con qué tipo de audiovisual se está haciendo en Cuba en el que sobre todo los videoclips musicales que la mujer aparece como objeto sexual pero ellas mismas esas que aparecen ahí tampoco se lo cuestionan que son cosas que a uno le cuesta trabajo porque como viste el nivel de educación en medio de la población es décimo grado pero cuando vas a las generaciones más jóvenes es más alto es difícil encontrarte alguien que no tenga la enseñanza media superior terminada siendo joven entonces uno dice pero cómo es posible ah bueno no tienen crítica de esas cosas no le parece normal también nos llega mucha información de otras partes del mundo y eso bueno es casi como el modelo el paradigma para algunas mujeres que le interesan determinadas cosas ¿no? entonces te vas a encontrar toda la diversidad que encuentras en cualquier parte aunque aunque con muchos derechos alcanzados pero eso no significa que se haya expresado a nivel subjetivo la conquista de esos derechos no sé si contesto tu pregunta bueno entonces creemos que ya todas tenemos ganas de ir por el tamalito y el rico atolito que se nos va a compartir entonces me dieron la tarea muy honrosa de hacerte entrega de las constancias y reconocimientos a nombre de la cátedra Mercedes Olivera del diplomado repensándonos desde la economía feminista emancipatoria pues por supuesto del centro de estudios superiores de México y Centroamérica que se ha visto vestido de gala con tu presencia y pues nada más te las entrego un honor haber estado te agradecemos mucho y bueno pues gracias a todas y todos por haber estado aquí compartir su palabra y su escucha gracias Gracias.